A tus cerros y quebradas, a tus arroyos errantes, elevo mi canto encendido a mi querido portal de los Andes. Quiero volver a mi pago y cantar y a la sombra de un seibo soñar que soy la luna que alumbra el paso del toro por el pedregal. Que soy la luna que alumbra el paso del toro por el pedregal. Un día en dos soles te busca mi voz, ramal perdido entre nubes de amor. Y el peñagujero rebalsado en sueños inunda de coplas mi voz. Y el peñagujero rebalsado en sueños inunda de coplas mi voz. Que ya no me voy, quiero en tus cerros hundir mi canción. Quiero despertar de un sueño y llegar a tu cielo buscando un amor. Quiero despertar de un sueño y llegar a tu cielo buscando un amor. Correteando hacia el manzano se irá. Y en un suspiro mi alma volverá. En Ancadá en un recuerdo de tantos que anhelo volver a encontrar. En Ancadá en un recuerdo de tantos que anhelo volver a encontrar. Pal tiempo de las marcadas será que la nostalgia me haga regresar. Y atardeciendo en el cerro el alma del Mauri me acompañará. Y ya no me voy, quiero en tus cerros hundir mi canción. Quiero despertar de un sueño y llegar a tu cielo buscando un amor. Quiero despertar de un sueño y llegar a tu cielo buscando un amor. Y ya no me voy, quiero en tus cerros hundir mi canción. Tu sabes. Si te vas a matar, te vas a matar mi canción. Tu estás conoces. Gracias.